Escúchame bien. Todo esto es tu culpa. Ven, ándale, levántate. ¡Hazlo! La vida de mi hijo se arruinó por tu culpa y tu padre, que es un asesino. Ahora voy a perder a mi hijo. Esto es tu culpa. ¡Tu culpa! Mi familia está arruinada por tus decisiones. Ya estoy cansada de tus mentiras y tus juegos sucios, Azur. Desde el día en que llegaste a esta casa no hemos tenido un solo día de paz. Yo sé que tú le disparaste a Zeynep. No importa cuánto lo niegues, no podrás cambiar la verdad. ¿Usted piensa que es inocente? Usted fue quien me trajo a esta finca. Y desearía jamás haberlo hecho. ¡Qué asco! Antes éramos cómplices. ¿Qué cambió? Y el peor error que he cometido es confiar en una persona tan malvada. ¿Y quién le gustaría que tomara mi lugar? ¿Ah? ¡Ande, dígalo! ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué sigue actuando como si no lo supiera? ¿Cree que me olvidaré de este asunto? ¿De qué asunto hablas? Ya no tiene por qué disimular. Sé bien que lo sabe. Sé que ya descubrió ese secreto. No actúe como si no lo supiera. Por favor, comience a confesar, señora. ¡Yo la escuché! ¡Sé que lo sabe! ¿Qué quieres que te confiese? Sé muy bien lo que escuché. No se preocupe, ¿de acuerdo? ¿Cree que no sé lo que habló con Melek? ¿Acaso tú sabes algo? ¿Desde cuándo son tan amigas? ¿Después de descubrir la verdad? ¿O mientras yo estaba en prisión? ¿De qué verdad estás hablando? Ay, señora Lille. Por favor, deje de actuar. ¡Ya no finja! ¿Cómo lo supo? ¿Ella se lo dijo? Todo fue parte de un mismo plan. Ah, por eso usted me denunció. Por eso me envió a esa celda. Y entonces por eso me castiga. Lo hice porque lo merecías. Está bien. Quería sacarme de la finca. Para así poder estar con su nieta. Esto no tiene nada que ver con mi nieta. Ni siquiera la menciones. ¿En serio? ¿Cree que soy idiota, cierto? Echarme de esta casa. Así ella podría vivir aquí sin problema. Y así podría estar con su nieta. Su nieta. Quien ha llegado después de todos estos malditos años. ¿Qué? Usted comenzó este juego. Ah, pero no terminará. Hasta que yo lo decida. No se apoderará de esta casa. Elif no le va a arrebatar. Todo esto a mi hija, ¿entiende? Elif. Dices que ella... Elif es mi nieta. ¿Qué acabas de decir? Está bien. Está bien. Ahora ya lo sé. Ya basta de actuar. Azuque es lo que dices. La escuché con Melek, ¿de acuerdo? Usted le dijo que la apoyarán. Y que ahora ella es parte de la familia. ¿Desde cuándo le tiene tanto afecto, eh? Entonces, Elif es hija de Melek y Kenan. ¿Eso es verdad? No. ¿Se supone que usted lo sabía? No. No lo puedo creer. Ay, sí. Ay, sí. Es por eso que trajiste a Elif. En verdad desearía haberlo sabido antes. No, hoy. No puedo creerlo. Es mi nieta. ¡Deje de actuar! ¡Ya basta! Ay, sí. Mi niña pequeña. Estuvo frente a mis ojos. No puede ser. Elif. Elif, mi niña. No. No puede ser. Yo le dije la verdad. Esto es imposible.